¡Rudy Sarso! ¡Hola! ¡Buenas tardes desde el Nam Show! Estamos aquí en el bus de VR con Rudy Sarso ¡Rudy Sarso aquí mismo! De Cuellar Radio, tocando cuerdas Pure Blues de DR ¡Perfecto! ¡Hola Chile! ¡Hola! Y el mundo latino entero ¿Cómo estás Rudy? Yo... ¡Bless! ¡Bendecido! ¡Qué bueno! Muy bacana estar aquí con ti hoy Bueno, estamos en el Nam Show Que a lo mejor van a ver a televidentes que no están... Que no conocen lo que es el Nam Show Que es una... ¿Cómo se llama? Una feria, digamos Que dura... Antes durábamos cuatro días Ahora dura tres días Ahora dura tres días Y todos los músicos y todas las marcas en el mundo Se vienen aquí para presentar sus productos nuevos Yo le llamo como el cómic con de la música Sí... Yo he estado viviendo el Nam desde 1979 ¡Wow! Bueno, empezó con la entrevista Sí... ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con DR? DR... DR... Bueno... Para mí... Las cuerdas DR... Se equivalen a las cuerdas vocales mía Yo quisiera ser un cantante... Ajá... Pero no tengo esa clase de talento... Entonces lo uso para expresarme... Con el bajo... Perfecto... ¿Entiendes? Sí... Entonces para mí... Necesito una DR... Pure Blues... Para que suene el bajo... El sonido... Es muy importante... Muchos músicos... Le prestan más atención al instrumento... A los pedales... Al amplificador... Pero sin las cuerdas vocales... No podemos hablar... Y comunicarnos uno con nosotros... Ajá... ¿Entiendes? Entonces cuando... Específicamente cuando estás buscando... Un sonido... Ajá... Que se acopla con los otros instrumentos... La batería... La guitarra... Los cantantes... Las teclas... Es muy importante escoger... Ese sonido que tenga las cuerdas... Ajá... Porque eso es lo que vas a estar escuchando... Nosotros usamos amplificadores... Sí... Para amplificar... Esto... Ajá... Esto es lo que... El cuerpo humano... Toca... Para empezar la vibración... La frecuencia... De la música... Toda la música... Frecuencias... Notas... Sí... Entonces... Todo lo demás... Los pick-ups... ¿Cómo se dicen? Las cápsulas... Las cápsulas... La madera del bajo... Ajá... Todo está hecho para amplificar... Ajá... Lo que las cuerdas crean... Están logrando... Sí... Porque todo empieza con la cuerda... Ajá... Como el micrófono... Yo estoy hablando... Yo tengo... Manos... Yo tengo pies... Pero tengo micrófono... En la boca... Porque aquí están las cuerdas vocales... Mio... Esto está amplificando... Y capturando... Las frecuencias... Que hacen mis cuerdas vocales... Ajá... Y este es el equivalente... Las cuerdas... Sí... Y este para mí... Es que yo toco... Completamente diferente... Con menos inspiración... Si no... Por casualidad... No estoy usando... El Pure Blues... Siempre tengo que... Ir al escenario... Con ellos... O tocar en grabaciones... Es que es como... Si tuvieras las cuerdas vocales... De otra persona... No sirve... Exactamente... Exactamente... Pero dice... Ah... Sin verlo en la cara... Lo conoces... Ajá... Y para mí... Eso es lo más importante... Encontrar la cuerda... Porque diferentes músicos... Usan diferentes... Sí... Sunbeam... Veritas... Fat Beams... Porque es el sonido... Que el músico... Desea... Tener su identificación... Identificarse, sí... Son huellas digitales... Vocales... Y para mí... Es el Pure Blues... Pure Blues... Wow... Muy interesante... ¿Cuánto tiempo... Llevas trabajando aquí... Con DR? Bueno... Empecé a trabajar... Como hace un año... Un año... Ok... Eh... ¿En qué estás trabajando ahora? ¿En qué te podemos ver? Bueno... Yo estoy en el grupo... Quiet Riot... Que empecé a tocar con ellos... En el 1978... Sí... Cuando era la era... De Randy Rhodes... Sí... Y después... Toqué con Randy Rhodes... En Ozzy Osbourne... Y después regresé... A lo que se... Reconoce como... El... El grupo de la etapa... De... De la salud metal... Metal Health... Sí... Que este año... Estamos celebrando... Cuarenta años... Cuarenta años... Cuarenta años... De que el disco se editó... Ajá... ¡Wow! Y eso es lo que estamos haciendo... La gira... De los cuarenta años... Celebrando... Metal Health... Perfecto... Bueno... Ya hablamos... Que tus favoritas... Son... Pure Blues... Has estado en... Tantos proyectos... Tantas bandas... Cuáles han sido... Tus favoritos... Hasta ahora... Bueno... Una de las favoritas... Mías... Es la que... Yo actualmente... Toque en Chile... Que fue... Dio... Oh... Porque... Sí... Yo empecé a tocar... Con Ronnie... James Dio... En el grupo Dio... Sí... En 2004... Hicimos... Por lo menos... Creo que me recuerdo... Dos giras... Que tocamos en Chile... Sí... Sí... Lo vimos el otro día... En YouTube... Estábamos mirando... ¿Por qué... Decidiste inicialmente... Trabajar con DR? ¿Qué encontraste especial sobre ellos? Bueno... El sonido de las cuentas... Sí... Todo está ahí... ¿Verdad? Aquí está aquí... Perfecto... Es el único lugar... Donde esto existe... Perfecto... En DR... Y... Pure Blues son las únicas que ocupas... Para practicar... Tanto como para... Funciones... Para shows... ¿Practicar? Sí... Yo... Yo... Para mí... Para mí... Yo prefiero llamar... Decirle... Aprender... Ok... Porque... Para mí... Para practicar... Es... Por ejemplo... Yo estoy tocando algo... Y lo estoy practicando... Para tocarlo mejor... Pero es la misma información... Ajá... Yo prefiero... Que es lo que yo hago... Todos los días... Yo me pongo al frente... De mi televisión... Con YouTube... Ya... El programa... Y busco... Clases... De... De... De música... De teoría... Y armonía... Ok... Para aprender más... Para aprender... No... No necesariamente... De abajo... Pero aprender más... De música... Hay que ser músico... Sí... Sí... Te entiendo... Totalmente... Eh... Recuerdas... No sé... De tu infancia... Algún olor... Algún... Profesor... Que te inspiró a ti... Inicialmente... Para empezar a tocar... Bueno... El mentor... Que me... De verdad... Me inspiró más... El mentor... Randy Robbins... Yo aprendí... Aprendí mucho de él... Para... Integridad... Musical... Muy importante... Era el músico... Y he tocado con varios... Que tienen... Integridad musical... Pero lo que separa... A Randy... De los demás... Es que Randy... Eh... Se crió... En una familia... De profesores de música... De música... Tienen una... Una... Escuela de música... New Sonia... Y para él... Todo es... Sobre la música... Yo nunca... Tuvo una conversación... De él... Sobre política... Ni religión... Ni... De las chicas... De lo que sea... Nada se metió... En el medio... De nosotros... Solamente la música... La música... Si... No sé... Quizás te equivocaba... Pero tú un tiempo... Enseñaste también... En la escuela... De la mamá de Randy... Si... Yo enseñé... Como por ejemplo... Un año... Ajá... Porque empecé a tocar... Con Nancy Osborne después... Ajá... Guau... Eh... Ya que estamos... En este mismo tema... ¿Cómo era en general... Trabajar con Randy... En todo ese tiempo? O Randy... Lo que... Lo que... Randy... No es una persona... Que te va a decir... Mira... Haz esto... Uh-huh... Randy... Lo hacía... Y te enseñaba... En inglés se dice... Leading by example... Ya... Es quiere decir... Por ejemplo... Está haciendo... Está mostrando el ejemplo... Y tú... Para que lo sigas... Ajá... Y si eres una persona... Que lo está... Lo puedes captivar... Y aprender... A verlo él... Hacerlo como se hace... Ok... Guau... ¿Cómo ves la importancia... Del NAMM Show... En los años que vienen? O sea... Bueno... Es una cosa que... La industria... Crece... Sí... Todos los años... Cada vez que hay un NAMM Show... Porque hay... Siempre hay una... Nueva generación... Como tú... Es la primera vez que vengo... Tu primera vez... Entonces... Yo me acuerdo... Mi primera vez... Como te dije... Hace 40... Oh... Casi 45 años... Ajá... Y nunca paras... Ya cuando tú... Tienes las experiencias... Quieres seguir viniendo... Sí... No... De verdad... Estoy absolutamente loca... Aquí estoy... Quiero quedarme aquí... Para siempre... Eh... Que... Aparte de... Quiet Riot... ¿Qué más te podemos ver... En DR... O no sé... En general... Ah... Bueno... Yo estoy en los... Medios sociales... Ajá... Pero para tocar... Yo... Me dedico solamente... A Quiet Riot... Porque soy el único... Que tengo tiempo... Para eso... Ajá... Sí... Perfecto... Muchas gracias Rudy... Muchas gracias Isabel... Podrías mandarle saludos... A Chile... Por favor... Hola... Rockeros y rogueras... Es Rudy Sarso... Aquí de Quiet Riot... Tocando... Las cuerdas... Pure Blues... De la marca... Te iré... Bang... Your head... Muchas gracias Rudy... Increíble tenerte...